¿Qué es Lepanto? De Lepanto es el lugar. ¿Pero qué fue Lepanto? Exactamente. ¿Qué fue Lepanto? Fue una batalla. Fue una batalla, la batalla más grande que impidió que los musulmanes se hicieran dueños de toda... ¿De todo? Europa. Ajá, ¿cuánto falta para que vuelva la batalla de Lepanto? Ahora sin batalla, reproduciéndose como laucha. Porque los musulmanes están reproduciendo, están echando raíces como la chipica, la gramilla, dirían los santafestinos. Bueno señor, todo suyo y el espacio, salud y algo más. Bueno, bueno, muchas gracias. Yo acá me quedo como asistente. Salud y algo más, siempre vos podés participar. Hoy vamos a hablar de una cosa que atraviesa las leyes, que atraviesa, después de haber visto lo que vimos ayer para votar una ley, incendiar un auto, tirar una piedra, romper una plaza, para imponerme, para imponerme. También vimos el castigo del otro lado, de la policía, los camiones hidrantes. Es decir, no me gusta ni de acá, ni me gusta ni de allá. No me gusta de ninguno de los dos lados. Es decir, me impongo a huevo bajo la violencia. O sea, qué espanto. Hoy vamos a hablar, esperemos que encontrar gente que intenta cambiar las cosas desde otro lado. Hoy vamos a hablar, el otro día que estuvimos hablando con Pierre, sobre el atole en el muro, sobre el futuro del agua de nuestro querido oasis de San Rafael, que empieza a tener algunos quebrantos. Viviana Rebolloso, una amiga de la infancia, amiga, podría decir. Bueno, amiga de tu marido, no me cabe ninguna duda, compañero de banco del Colegio Marista. Con tres hijos, con el más chiquitín, que ya está grande, Juancito, un tocado, que está jugando al rugby en Francia, un jugador de rugby de puta madre, un deportista, un pendejo hermoso. Pero, Viviana Rebolloso, contale a la gente quién sos, contá qué lugar ocupás, qué es lo que están haciendo. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación, Martín y Víctor. Buenos días a la audiencia. Y, bueno, les cuento un poco. Estoy aquí como codirectora del Museo de Arte Omar Reina, del Centro Argentino, que siempre me gusta como aclararlo o recordarles que es una ONG sin fines de lucro, que es una institución que tiene más de 100 años en San Rafael. ¿En dónde está ubicada? En la calle Bernardo Irigoyen, ojo, Irigoyen, al 148. La auténtica y querida biblioteca antigua. Biblioteca Mariano Moreno. Y el museo está en la planta alta. El museo fue fundado unos años después de que se fundara ese centro argentino, en la década del 40. Y, bueno, con María del Carmen Márquez, desde el año 2017, tenemos la responsabilidad de la gestión de ese museo de arte en el cual, bueno... ¿Quién las puso ahí? ¿Quién las puso ahí? La comisión. ¿Cuándo se quedan? ¿Quién nos puso acá? Acá un grupo de amigos que nos pidió que nos preguntó si nos queríamos hacer cargo de eso en ese momento. Y, bueno, que fue mucho antes. Fue año 2008, 2009, cuando se hizo toda la remodelación del edificio, bueno, todo ese tiempo. Y después la comisión directiva nos ofreció nuevamente que tomáramos la dirección del museo. Y tenemos, bueno, la responsabilidad de la custodia de ese patrimonio y de la gestión también del museo, ¿no? Hoy el museo alberga aproximadamente unas 500 obras de arte en su colección. Se robaron algunas, me habías dicho, me contaron. Bueno, sí. No se salvan ni los museos que lo parió. Y hubo así como una época de oscurantismo, digamos, ahí que, bueno, pero... Mirar para adelante. Miramos para adelante. A alejarse de los ladrones. Se recuperaron unas cuantas obras. El proceso está cerrado desde lo legal, digamos. Y, bueno, nosotros, nada, trabajamos ahí con un grupo de voluntarios porque, por supuesto, el trabajo... Pura onda, cero mango. Exactamente. El museo subsiste porque está dentro del mismo edificio que sostiene la biblioteca. O sea, la biblioteca, todo se sostiene con la cuota societaria más subsidios, como, por ejemplo... ¿Cuántos socios tienen? Ah, no, exactamente no sé la biblioteca. ¿Cuántos puede tener? No. ¿Y con eso les alcanza? No, no alcanza nunca. No alcanza para un carajo, obviamente. No alcanza nunca, nunca alcanza. Nunca alcanza. ¿Y yo me quiero hacer socio de la biblioteca? Sí, por supuesto, es facilísimo. ¿Qué hago? Te dirigís ahí a la biblioteca en el horario de la mañana y ahí están los chicos que en el minuto te hacen socio y podés pagar la cuota anual porque es mínima la cuota, así que se puede pagar... ¿Qué costó más o menos? Ay, no me acuerdo. ¿Cuánto estaba? Sí, creo que eran... No. Ay, no, en este momento no. Pero si entras en el Instagram de la biblioteca, en el CEAR, ¿1000 pesos? Ahí está. ¿1000 pesos al año? Por mes. Ah, por mes. Pero... Igualmente no deja de ser un poco irrisorio, ¿no? Un poco irrisorio para una biblioteca. Exactamente. Y bueno, por ejemplo, podés ir a la biblioteca a retirar libros todo el tiempo, llevártelos a tu casa. Cuando sos socio podés usar... Tiene Wi-Fi abierto. O sea que podés ir ahí... Biblioteca con Wi-Fi, Víctor. Decime a tu opinión, vos que sos un maestro y un futurologo. ¿Cómo es el futuro de una biblioteca? Realmente... Una biblioteca con Wi-Fi, es como una dicotomía. Es que yo veo la heroica resistencia de aquellos que aman a los libros y que no los dejan... Ese es oído, uno de esos oídos. Insisten, insisten y me parece heroica su resistencia por cuanto... Hay muy poca gente que lee en este momento, todos leen... No, hoy todo el mundo ve imagen, digamos. Si vos querés que algo no te lo comenten, a la fotografía le escribís 10 renglones y mágicamente la pasan de largo, digamos. Es decir, es una imagen, veo qué es lo que sucede y quiero otra, y quiero otra, y quiero otra. Todo es como tan fugaz, tan de repente, tan inmediato. Y ya te vi y ya me dejaste de interesar, quiero ver algo nuevo. ¿Te acompañan, Viviana, dos compañeros, dos gladiadores hablando del Quijote? Otros, sí. De Miguel de Cervantes Avedra. O dos Quijotes que están también laburando en la biblioteca a puro corazón. Sí, bueno, estoy aquí con Marcela Brizuela y con Luis Budano, que les pedí que me acompañaran. Y justamente también otros amigos de toda la vida, porque nos conocemos con el Budano, no tanto porque no es lugareño, es importado. No importa dónde, dónde son. He nacionalizado San Rafael. Sí, buenos días. Sí, yo soy trasplantado, como digo. Bueno, nací en Buenos Aires, he sido bastante nómade, he vivido en muchos lugares, y desde el 99 vivo en San Rafael. Contanos a qué te dedicas. Bueno, soy alfarero, soy ceramista, trabajo con arcillas locales del Cañón de la Tuel, y fundamentalmente eso, hago cerámica, soy visual también, junto con la Marce, que hace mucho que estamos juntos, tenemos una casa-taller en las paredes. Ajá, ¿dónde lo podemos visitar? ¿Dónde podemos ver qué es lo que hacen ustedes? Mi página de Instagram es muy fácil, es Barros de la Tuel. Ahí van a ver mi trabajo. Y a eso nos dedicamos. Muy bien, Marcela, contanos quién sos, contanos qué haces en esta entidad, en la biblioteca. Hola, buenos días, yo soy Marcela Brizuela, artista visual. Bueno, con Vivi nos conocemos desde que éramos muy chiquitas. Artista visual, perdóname, tremenda ignorancia, artista visual, ¿qué sería? Mira, en este caso, el artista visual se desarrolla en todas las disciplinas del arte, como dibujo, grabado, pintura, escultura, escenografía, o sea, todo arma una gran, tiene un gran abanico como para armar eso. Entonces, en el caso mío, yo siempre empecé siendo pintora y con la disciplina de la pintura, y ahora estoy trabajando, de hecho, escenografía mucho tiempo, en todo lo que tiene que ver con la vendimia acá en San Rafael. Y después, de toda esta búsqueda, porque es una búsqueda del arte, descubro la gráfica, el grabado, el grabado que es una técnica milenaria, y en estos momentos estamos trabajando con el grabado menos tóxico. Yo soy una de las integrantes de un grupo latinoamericano que se llama Menos Tóxico Latinoamérica. Ah, mira qué lindo. Entonces, estamos buscando la forma y viendo y procesando también cómo podemos hacer el grabado menos tóxico, porque el grabado tiene una característica, que se trabaja con diluyentes, se trabaja con elementos que son muy nocivos para la salud. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es modificando algunos materiales como para que... Para que sea menos tóxico. Claro. Por eso, de todas maneras, uno que se resiste un poco a la tecnología, gracias a internet, vos formás un grupo latinoamericano, porque hace 20 años atrás esto sería absolutamente impensado. Claro, esto empezó en la pandemia. Viste que para algo sirve, no solo para robar, sirve las redes sociales e internet. Sí, sí, la pandemia nos unió en este sentido. Eran algunos artistas que tenían que dar clases en las universidades y empezaron a invitar a artistas conocidos para que mostraran sus talleres. Entonces, que los alumnos que lo estaban viendo en línea vieran los talleres de diferentes artistas. Y entonces, en este movimiento aparece que fuimos muchos los que mostramos nuestros talleres. y quedó como una cita de todos los sábados en la pandemia. Y después empezamos a armar y ya... Un crecimiento positivo, claramente. Sí, sí, sí. Y después empezaron cada país a incorporarse con sus integrantes y ahora somos un grupo de 240 personas que estamos haciendo la técnica menos tóxica de grabado. Qué bueno, qué bueno. Yo recuerdo a mi abuela Goya que nació en el año 1900, diría, qué difícil es la vida del artista. Y realmente es difícil el arte como método para vivir, digamos, para subsistir en este mundo tan cruel, tan atravesado por el dinero, por el consumismo. Claro, pero eso es la... Viste, tu abuela lo estaba mirando. Nosotros lo estamos viviendo y no es difícil. ¿Y no es difícil? No, 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 para nada, para nada. Y se puede vivir del arte. Cuesta. Es distinto, es diferente, es diferente. Pero estamos muy al lado de lo natural, de lo real, como Luis que está buscando la arcida, las arcidas las va a buscar, no las va a comprar, porque la tierra nos da. Yo hago papel, lo hago papel con fibra de cortadera, vivo en las paredes, la cortadera es maravillosa, está en todas partes. Hasta es plaga. Claro, claro. Entonces no trabajamos con cortadera verde, sino cortadera seca, es todo lo que queda en el piso. Entonces ahí, y hago papel de eso. Y gracias a ese papel, yo soy muy conocida en otros lugares. Mirá vos, mirá vos. Víctor, viste que se puede, viste que se puede, que no es el iPhone 15, que no es el Bitcoin, la felicidad no pasa por ahí. Es uno de los regalos de la vida que la vida me está dando en cantidad ahora, últimamente. Ellos vivieron durante un tiempo en mi finca y formaron pareja y tuvieron su hijo. Una maravilla para mí. Un recuerdo imborrable. Tiempos difíciles, 2001, donde todo se venía abajo y nos pasaron cosas muy graves en la familia y estuvieron ellos. A ver, contá un poco la relación antes y nos vamos a meter a lo que vinimos, digamos. Vamos a dejar de dar vuelta, vamos a ir al centro. Como yo dije hace un rato, he sido bastante nómade y yo vivía en el Valle Grande, estamos hablando del año 2000 aproximadamente, principios del 2001. Y en ese momento iba ya a trasladarme a otro lugar, me iba a ir a vivir al sur, a Lago Puelo específicamente. Y entonces yo vivía en el Valle Grande y me era muy dificultoso, esto a modo de anécdota, no quiero cansar a nadie, pero era dificultoso el ir y venir. Entonces, Víctor amablemente, yo estaba dando clases de cerámica, en la delegación de Montoya, y Víctorio me dice, yo tengo ahí un lugarcito, una cabañita, si querés venir a quedarte unos días. Y bueno, me quedé unos días y antes de ir, digamos, dejé donde estaba viviendo en Valle Grande y me vine a vivir a lo de Víctor. Y bueno, mágicamente después, nada, apareció la Marce, que ya éramos amigos, pero nos hicimos... Amigos con derecho a Rosa. Hicimos un poquito más amigos. Ligeramente, medianamente, intensamente. Y ahí lo trasplantó. En bicicleta, yo viví enfrente de normal, así que imagínate en bicicleta. Bueno, vamos a dejar todo. Era grande el amor. Y ahí, bueno, nada, y ahí empezó todo, digamos, no, no empezó todo, ahí siguió todo. Yo fui testigo de toda esa época. Desde otro lugar, fui testigo de todo eso. Sí, sí, porque éramos conocidos. Ahora vamos a dar vuelta a la página y vamos a hablar de lo que nos incumbe y que no deja de ser un tema serio que un poco de rato paraliza, de rato eriza la piel y de rato un poco indigna. Tienen un proyecto, Viviana, que se llama El Agua y el Arte. Contanos de qué se trata esto. Bien, esto es un proyecto de gestión cultural que planificamos desde el Museo de Arte, desde Lomar Reina, y que lo propusimos al grupo de artistas que permanentemente está en contacto con el museo, tanto porque exponen, porque son amigos, porque vienen a las inauguraciones, porque nosotros tenemos un grupo, un séquito de artistas que siempre está en contacto con el museo ante el menor llamado a la necesidad o lo que necesitemos participando en la gestión del museo. Lo hablamos entre varias personas, les gustó la idea y lo empezamos a planificar. Y esto nace hace aproximadamente como unos dos años en conversaciones con el Archivo Histórico del Departamento General de Irrigación, en el cual nos planteamos la posibilidad de abordar nuestra relación como ciudadanos y nuestro vínculo con el agua utilizando el arte como herramienta. Mirando la historia, a ver, Vivi, mirando la historia, cuando uno mira un poco para atrás y mira la historia del agua, venimos en decadencia, venimos en decadencia. Encontramos. ¿Y esto es lo que los motiva a ustedes? Sí, justamente lo que nos motiva son algunos problemas o situaciones que están sucediendo en la ciudad y desde hace mucho tiempo. ¿Cuáles son los puntuales, los más importantes? La más visible de todas es que no circule agua por las acequias, por ejemplo, que es lo que a todos nos llama la atención. Lo otro que... Bueno, déjame que ahí ponga un paréntesis. Yo recuerdo de niño jugar con los barquitos, la caña y la boya y poner un par de piedras y hacer un pequeño dique para donde jugar. Eso no existe más. Los que tenemos esa memoria, los que todavía, o sea, esta generación que todavía tenemos esa memoria del agua por las acequias, esto ya es como que pasa tanto tiempo, hace tanto tiempo que no circula más el agua como antes por las acequias, que nos empieza a ser como llamativo. Entonces, nos empieza... ¿Eso se puede medir en algún impacto, en algo sobre los árboles, sobre la temperatura de San Rafael? Sí, eso está medido científicamente. Por ejemplo, el CONICET tiene un área que se encarga permanentemente de monitorear esto, en el cual se encuentra... A ver, nosotros vivimos... A ver, voy a esto para poder explicar un poco este análisis. Nosotros vivimos en una ciudad oasis artificial. ¿Qué significa esto? El territorio de la provincia de Mendoza tiene una extensión de... No hablamos de desierto, sino que hablamos de una zona, de una característica, de un clima árido, de montaña muy particular. Por lo cual, con los ríos del norte de la provincia, del centro de la provincia, del sur de la provincia, y a partir de administrar y dirigir el agua de los ríos, se han construido tres oasis artificiales a partir de ese sistema de riego que hacen posible la vida en una porción del desierto que hemos transformado para ser el lugar donde vivimos. Por lo tanto, estos tres oasis, que son aproximadamente el 4% del territorio de la provincia, el 4%, exactamente. Nada, no, sino muy pequeña la porción. Exactamente. A lo que llamamos oasis irrigado, digamos, la zona de oasis irrigado, vivimos el 95, 6, 7% de la población de la provincia. O sea, todos vivimos en esos tres oasis. Bien, estos oasis son un sistema. Funcionan a partir de una estructura y ciertos elementos. El primer elemento estructurante del territorio es el sistema de riego. El agua sacada de los ríos, conducida a través de canales, de ahí a sequias, primero para la agricultura, porque hablando históricamente como proceso de ocupación del territorio, primero fue para la agricultura y después como consecuencia de la agricultura se asientan las personas en ese territorio para poder trabajar la tierra. por lo tanto, se empiezan a conformar las ciudades o los pueblos. Entonces, me da la sensación que los humanos somos los que más agua consumimos, en la ducha, en el baño, en la comida. Aparte que es lo natural, el ser humano toda la vida se asentó cerca de los ríos y del agua para la supervivencia. Para la supervivencia. Para la supervivencia. Si no hay agua, no hay vida. A partir de eso, después empieza a administrarla, ¿no? Para regar sus cultivos, para... Y así viene el proceso de ocupación del territorio. Continuamos. A esa estructura de sistema de riego se le agrega el verde. ¿Qué es el verde? La arboleda. Que en el campo es un tipo de arboleda, o sea, en el área rural es un tipo de arboleda como por ejemplo la de los álamos que se ponía a lo largo de los canales para evitar la evaporación del agua de los canales. Eso no hay más. Prácticamente no hay más. ¿Eso es un daño? Eso es un cambio. Que habría que evaluar las consecuencias exactamente. Porque ¿qué es lo que pasa? Por una cuestión de optimización del recurso para que el agua no se pierda en el transcurso de ese canal, esos canales se impermeabilizan. Entonces optimizamos la cantidad de agua que necesitamos que llegue para el riego a los cultivos y a la vez eso hizo que los árboles que estaban en los bordes dejaran de tomar agua de esos canales. Sí, sí. También déjame que ahí pongo un paréntesis cuando un río se canaliza la flora, la fauna que tiene el río pasa a ser un desierto. Un desierto. Y porque ese agua que pasa es un daño que a la naturaleza un daño le estamos haciendo. Se producen cambios y hay que ver cuál es el impacto de ese cambio. Eso es lo que necesitamos tener la certeza de cuál es el impacto de esos cambios que se van produciendo. Vos, mi pregunta, a ver, porque ya te empezaba a poner como política, ¿no? No. No es un daño, son cambios. No lo puedo decir porque yo no tengo hecho la cifra y no tengo la cifra, la certeza y yo no he hecho el estudio. Al sentido común, a mi sentido común que puedo estar errado me da la sensación que es un daño, ¿no? Es un cambio para mal más que para bien. ¿Por qué? Porque el árbol cumple una función dentro de ese sistema. Y el caracol y el bagre y la mojarra y la trucha en el río y toda la flora que está y la piedra los cangrejos las aves... Todo, todo produce cambios que cuando haces esos cambios ecosistémicos en los ecosistemas obvio que hay impactos que por lo general son negativos porque muchas veces no están pensados tampoco, ¿no? Se soluciona un tema pero no se piensa en las consecuencias de eso. En la ciudad el verde es otro. Son árboles que son seleccionados estratégicamente justamente para bajar la temperatura del desierto, dar sombra en el verano. Entonces son árboles con un follaje definido con una altura también definida y por eso nos encontramos con las especies que tenemos en la ciudad como por ejemplo los plátanos como por ejemplo los paraísos como los árboles que vemos en las avenidas de la ciudad que fueron plantados en la intendencia de Burgos Terán cuando se urbanizó y se hicieron los cordones y las acequias del centro de la ciudad. Ok, mi pregunta ahora va cómo enchufar el arte y el cuidado del agua porque el que nos está escuchando dice esto que es fumado. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, esto es un poco para explicar esto de por qué nos preocupa el lugar donde vivimos. El agua de las acequias riega esos árboles que están en los bordes de las acequias y configuran este paisaje que nosotros tenemos en la provincia de Mendoza único, a veces parecido a otro pero prácticamente irrepetible que es la vereda la acequia el árbol el ancho de las calles las plazas los parques el ancho de las veredas el ancho de las veredas todo esto conforma para nuestro imaginario un paisaje urbano a lo que desde la especialidad digamos la disciplina del patrimonio cultural se lo denomina paisaje cultural porque es el paisaje natural transformado por el hombre es una categoría de patrimonio el paisaje cultural este paisaje cultural aparece como sistémico digamos esto tiene una estructura ciertos elementos que los estructura pero a la vez también es el resultado de un proceso de un tiempo es como si nosotros tomamos la foto ahora pero esta foto aquí es el resultado de todo lo que venimos hablando hace una semana para juntarnos acá bueno un paisaje es lo mismo es el resultado de un proceso de ocupación del territorio que nunca es fortuito y azaroso es un proyecto cuando Bayo Fé se plantó al margen del río Diamante y de allá miró hacia el norte y proyectó la avenida Bayo Fé él tenía un proyecto sobre este territorio cuando vino su amigo Iselín y recorrieron estas tierras y juntos y Iselín decidió comprarle la mitad de las tierras y quedarse en San Rafael aquí había un proyecto de territorio y ese proyecto consistió con empezar a sacar el agua del río abrir surcos arar trabajar plantar una viña esperar 5 años para que esa viña creciera para que diera sus frutos y empezar a producir vino por ejemplo ¿existía irrigación cuando Iselín proyectó esto o el Estado inventó algo para cobrar lo que sí ya existían eran la ley de agua es de 1884 nuestra ley de agua y Bayo Fé llega a Mendoza en 1861 cuando el terremoto viene a San Rafael enviado por el gobernador de la provincia a hacer un relevamiento sobre el río Diamante que releva todo el río Diamante hacia el sur en mil aproximadamente mil ocho sesenta y cuatro sesenta y siete una cosa así había indios todavía sí porque él cuando se decide a venir a vivir a San Rafael que arma construye un fortín originarios claro originarios él construye un fortín en el margen del río Diamante porque todavía habían malones en esa época mil ocho setenta y uno por su esposa por Aurora Suárez había malditos indios que defendían su tierra la esposa de Bayofet la esposa de Bayofet Aurora Suárez o sea que mil ocho setenta y uno Bayofet estaba instalado tu padre es un capo el padre de Aurora el dueño de todo esto de todas las tierras también había interés económico probablemente entre Bayofet y Selin para ver dónde se fundaba la ciudad por supuesto fue una lucha tremenda entonces imagínate que lo que sí acá no ha cambiado nada sí lo que pasa es que mil ocho setenta y uno ya existía el derecho de riego en la Villa 25 de Mayo ¿sí? ya se daban los terrenos con derecho de riego para que se cultivara entonces el derecho el derecho de riego es anterior a San Rafael por eso es tan importante porque decimos el agua o el agua es una moneda de cambio es valor de la tierra el agua le da valor a la tierra con las publicidades el oro es el oro a poco a corto plazo bien a mi gusto de esa historia venimos ¿a dónde vamos con esto? te cambio el Rolex por un bidón vamos y bueno ahí está dentro de poco no falta tanto no ¿qué pasó? todo esto nosotros que venimos trabajándolo hace bastante tiempo entre distintas organizaciones instituciones ocupadas y preocupadas en el tema encontramos que podíamos mirarlo desde otro lugar desde otra perspectiva y dijimos de utilizar el arte para mirarlo bien, bien ahí vamos ahí vamos entonces lo que nosotros queremos es que por medio del arte utilizándolo como una herramienta o como un medio exactamente nosotros podamos hacer que nuestra mirada y nuestro vínculo con el agua cambie se mejore tomar noción del valor que tiene realmente el agua Marcela contame vos desde tu como artista visual ¿cómo enchufaría en transmitirle a los ciudadanos de San Rafael en tomar conciencia del valor que tiene el agua en nuestra ciudad en nuestro oasis artificial como lo llamó Viviana? sí, en este caso es el hecho de visibilizar por medio del arte qué es lo que nos está pasando nosotros estamos en estos momentos viviendo una etapa donde todo es visual como decías recién entonces nuestra tarea es mostrar todo lo que nos está pasando pero desde otro punto de vista desde un punto de vista artístico y el punto de vista artístico nos lleva también a investigar y a ver de qué manera nosotros podemos expresarnos para llegar a mostrar el problema que nos... hacerle tomar conciencia a la sociedad tomar conciencia desde otro punto desde otro lado visibilizando entonces no desde una ley no desde el Congreso claro y también aparece toda esta cosa del compromiso del artista con respecto a lo que está haciendo porque si yo como artista estoy trabajando con diluyentes te estoy hablando vuelvo a lo menos tóxico con diluyentes o con elementos que están contaminando o con cualquier elemento que yo largo a una sequía o largo a mi torrente donde aparece donde puedo mi desagüe familiar y contamino el agua también estoy trabajando en contra de eso a pesar de que quiero visibilizar otra cosa entonces pero eso sería auto mentirse bueno pero pasa cuando vos te auto mentís es cuando realmente necesitas el psicólogo y el psiquiatra claro por ejemplo si yo voy a trabajar con acrílico te hablo de una técnica de pintura y el acrílico tiene una característica es como si fuera la témpera no es ni la témpera ni el óleo es un elemento que cuando vos lo mojas tiene la misma característica de la témpera pero cuando se seca se transforma en plástico y ese plástico va a un torrente de agua que después se deposita en las napas porque llega a la napa estás contaminando entonces también ser consciente de eso de ser de ver qué es lo que nos pasa y también ver qué es lo que nos está pasando con lo cotidiano con el hecho de que uno deja los otros días en una de las charlas que todas las charlas que han habido en estos encuentros han sido pero maravillosas porque hay cosas que sabemos y cosas que no y algo característico es el hecho de barrer acá en San Rafael y en Mendoza y dejar dejarla en vez de ponerlas en bolsa dejar las hojas o llevarlas a la acequia esa acequia se tapa esa acequia se desparrama el agua se pierde cuando existían las acequias con agua nosotros y ahí aparece la hoja el papel el plástico o cualquier elemento que demora muchísimo mucho en degradarse entonces la tarea del artista en este caso va a ser mostrar de diferentes maneras y de diferentes técnicas qué es lo que nos está pasando ahora a los San Rafaelinos con esta ausencia Luis ¿cómo ves 10 años de este panorama un poco sombrío no quiero ser mala onda pero un poco rumbroso ¿cómo ves 10 años del agua en San Rafael? ¿10 años para adelante? sí, sí para adelante imagínate que si ahora estamos en crisis porque para atrás si miramos para atrás 10 años atrás estamos mejor que hoy en estas charlas en el museo que han sido muy enriquecedoras no solo hemos charlado hemos salido al campo con la gente de irrigación hemos visto por lo menos para mí o para el común de los que fuimos a esas expediciones por llamarlo de alguna manera hemos visto digamos todo el proceso del agua incluso he visto unos decantadores que yo no conocía un lugar espectacular donde el agua del diamante tiene como unas fuentes donde decanta la arena digamos hemos estado inmersos en esta cuestión del agua y en todo esto ha surgido esa idea de decir bueno que pasaba aquellos poetas que escribieron las primeras las primeras poesías o los primeros relatos que se sentaban a la sombra de los álamos que tenían la acequia cristalina todo eso que ha pasado ¿no es cierto? nosotros ya no lo tenemos es decir que si hoy escribiéramos un relato sobre la ciudad de San Rafael sería muy distinta la que escribió Burgos Bufano Casnati entonces dentro de 10 años probablemente la visión que tenemos hoy en día sea lamentablemente mucho más drástica y más patética digamos si no tomamos conciencia de que lo que estamos haciendo hoy dentro de 5 años está empeorando va a empeorar todo exactamente es decir porque empezar a revertirlo ya ya igualmente deberíamos en 5 años deberían haber cambios hasta negativos yo te diría te diría que ni siquiera en 5 años tomemos conciencia mañana hoy a la tarde de que esto que estamos haciendo perjudica todo lo que tenga que ver con la vida humana es decir desde que no vamos a poder sentarnos debajo de un de un árbol a tomar sombra y que obviamente el agua es si no tenemos agua vos decías reciente cambio el Rolex por el por el el bidón de agua es decir para que te va a servir un Rolex si no vas a tener agua para tomar absolutamente para nada entonces creo que y a través del arte lo que decía Marce y Vivi a través del arte lo que queremos hacer es que concientizar a la gente que la gente tome conciencia desde una poesía desde esto ha surgido a través de de las ciudades invisibles de Italo Calvino es decir que hemos tenido en este proceso literatura hemos tenido fotografía hemos tenido arte en en todas sus expresiones suena muy bonito suena muy seductor porque es la forma de invitarte a que tomes conciencia y a que empieces a cuidar el agua sin un látigo sin un garrote sin una ley sin sin una reja detrás desde la conciencia de que de que no destruyamos el lugar donde vivimos Viviana qué acciones reales han hecho desde el arte para el cuidado del agua y si hay algunas que vienen hacia el futuro a alguien que nos esté escuchando que se quiera sumar algunas del futuro las que pasaron contala y las que vienen a ver cómo nos sumamos bien este proyecto se planificó en dos etapas la primera etapa es una convocatoria amplia a todos los que les interese el tema del agua y en el cual la hemos desarrollado a través de una serie de talleres y lo que nosotros llamamos foros creativos son espacios de intercambio donde varias personas hemos compartido desde dónde nos hemos vinculado con el agua y la pregunta era por ejemplo cómo te vinculas con el agua o desde dónde te vinculas con el agua y esa respuesta había una palabra y hay un tótem donde hemos ido pegando cada uno ese papel que dice esa palabra de cómo me vinculo yo con el agua hemos pasado por un taller de el agua como patrimonio cultural nosotros entendemos que somos cultura del agua que distintas culturas del agua también dentro de lo que somos como San Rafaelino porque cada uno la usa de distintas maneras y tiene una relación distinta con el agua entonces reflexionar sobre esa relación y ese vínculo que tenemos ¿qué puedo hacer yo ya para qué puedo hacer hoy para empezar a decir tengo empiezo a cuidar el agua lo principal por ahí hay cuestiones como muy básicas simplemente reflexionar en que cada vez que abrimos la canilla por ejemplo cada vez que abro la canilla hacerlo conscientemente hacerlo de forma consciente es decir para qué la abro cuánto tiempo cuando la cierro bien qué hago con el agua que sobra no sé por decirte en el termo o en el fondo de la pava o en una botella que a veces la volcamos adentro de la pileta de la bacha sin pensar que podría ir a una planta cosas mínimas simplemente tomarse dos minutos para reflexionar cada vez que estamos en contacto con el agua para decir ¿qué relación tengo con el agua? yo entiendo que el agua es vital es necesaria para la vida si yo comprendo que el agua es necesaria para la vida mi vínculo con el agua cambió inmediatamente yo siempre cuento lo mismo al vivir en rama caída cinco veces que voy a orinar mis frutales que me lo agradecen o que salen corriendo no tienen patas y no correrían pero es una mochila que no tiro y son cinco al día y son siete por cinco son treinta y cinco litros que yo le hago bien a mis frutales creería y ahorro treinta y cinco litros por día que al mes son mil y que al año son doce mil dejame que yo mi granita de arena lo voy poniendo por ejemplo un día escuchaba yo a una periodista española que decía ustedes los argentinos no tienen idea de lo que es el agua dice yo nací en España en el lugar donde nací dice y ya dice las mochilas de agua le ponemos dos botellas de plástico llenas adentro para usarlas a la mitad o sea si se entiende o sea se usa la mitad de la mochila y el lavarropa teníamos horario para usarlo y días no lo podés poner a cualquier hora y el día que vos quieras y la cantidad de veces que vos quieras dice yo crecí así yo llegué a la Argentina y encuentro dice que el agua sobra en la Argentina por ejemplo entonces hay personas que nosotros no tenemos conciencia de que se han criado en esa manera escuchaba a un árbitro de 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 Vox que es San Rafaelino y que tiene nivel internacional que fue a México y que fue a a al al Sheraton de México y le daban dos fichas de un minuto para bañarse para la ducha en el distrito federal que yo hablando con mi hermana que vivió como cinco o siete años mi sobrina mexicana la Marina vivió y nunca 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 le racionaron el agua bueno empieza a ser empieza a tocar a nivel del mundo contanos cuáles son cuáles son los próximos pasos a los que la gente puede escucharnos y pueda sumarse al museo la segunda la segunda etapa del proyecto que va a empezar próximamente consiste en que los artistas van a a empezar un proceso creativo o sea a crear una obra de arte ¿sí? para ser mostrada o para ser puesta digamos en la sala del museo de arte a partir del mes de octubre noviembre y que pretendemos que esa exposición esté todo todo el todo el verano la idea es que estas obras que producen los artistas no van a ser obras a las que estamos acostumbrados a ver en el museo sino esta obra para la contemplación lo que llamamos bidimensional por ejemplo pintado sobre lienzo cuestiones estáticas sino que tienen que ser obras que inviten a la reflexión a la acción que sean interactivas por eso hemos hecho este proceso durante este tiempo de ir viendo cómo se pueden armar por ejemplo equipos multidisciplinarios de personas grupos de personas que hagan una propuesta que tenga una parte educativa una parte artística que lleven una parte de la historia en sí misma que utilicen tecnología por ejemplo hoy estamos con el uso de la tecnología y en el arte como por ejemplo lo que es el arte inmersivo que son experiencias uno entra al museo y ya no entra simplemente a mirar sino que entra a experimentar dejame que te diga una cosa que bonito que bonito escuchar esto suena un poco lírico esto no está en los congresos pero digamos San Rafael necesita un poco más gente como ustedes contame por qué vos que has indagado y que han estado con irrigación y demás por qué no corre agua en la sequía de San Rafael cuál es el motivo la falta de agua inoperancia contanos de qué contanos de qué se trata bien la pregunta la hicimos la hicimos puntualmente y la respuesta la respuesta fue la siguiente tengo aquí testigos no me dejen no me dejen mentir no me dejen mentir lo que nos explicaron es que la ciudad es un regante más dentro de dentro de lo que es la administración de el Departamento General de Irregación ¿sí? a la cual el Departamento General de Irregación le deja el agua como lo deja en la puerta de un lote ¿sí? y vos tenés un turno vos tenés un lote yo tengo que ir a abrir para poner la compuerta para regar mi lote bien exactamente igual lo único que es un regante con muchas parcelas porque es muy grande la ciudad pero tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otra parcela que recibe el riego que le deja irrigación en la puerta de ahí en más ¿qué haces vos con el agua dentro de tu lote es tu problema? si vos la querés tomar si se la querés dar al vecino si la querés almacenar si la querés si querés regar los frutales a ver Viviana no corre agua en la sequía de San Rafael por inoperancia hace 40 años lo dijiste vos no lo he dicho yo de nuestros dirigentes de 40 años no llevamos llevamos lo que sí lo que sí nos dijeron que llevamos 10 años han habido 10 años de sequía brava muy complicada en el cual no ha habido el agua o sea ya sabemos que no el agua ya sabemos pero lo que pasa lo que pasa que ya sabemos que el agua no alcanza para eso sabemos que no alcanza eso es indiscutido que ha pasado el año pasado si nevó si hay suficiente agua que esto es lo que nos dijeron y que como viene ya este año puede ser que ya wow 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 esperemos dejame que me quede con el arte y que no deje de indagar ahí dejame que me quede si volvamos al arte con el arte volvamos a tomar a dar conciencia a nuestros niños desde niños ancianos de nuestros San Rafaelinos del valor real que tiene el arte el tiempo es tirano Viviana necesitas cerrar bueno la invitación está abierta a toda institución organización y persona que tenga interés en el agua y que quiera sumarse ¿sí? porque la cuestión es aunar esfuerzos y todo poner una mirada con respecto a esto y segundo que también empresas que quieran sumarse a este proyecto organizaciones instituciones empresas que les interese y que estén preocupadas y que estén haciendo cuestiones ambientales y que estén cuidando el agua desde sus lugares que también pueden acercarse y sumarse les podemos contar más detalles que se trata del proyecto y por supuesto que necesitamos financiar una parte del proyecto que tiene que ver con la puesta en escena de todo esto así que bienvenidos la invitación está abierta nos encuentran en el Instagram en el Face a seguir laburando Víctor después de haber escuchado a Pierre en el Muro y esto hace una reflexión pequeña corta una reflexión de acuerdo absolutamente con todo lo que significa educación motivación información de la gente pero también medidas represivas represivas como el escrache el escrache es a lo que le temen más los delincuentes y cuando habla de delincuente todo aquel que infrige deliberadamente una norma la inteligencia artificial nos tiene que mostrar los tipos que tiran basura en las acequias los que vuelcan y hacerlo llegar yo te conté a ver contá eso porque es muy gracioso dale me cobraron un montón de agua mendocina y yo fui a reclamar y me mostraron la fotito de mi mujer con la la manguerita en la mano con una sonrisa en la horaria y todo entonces acá estaba bueno esta es la multa por esto es la multa tuviste que pagar y cerrar el pico yo creo que tiene que haber una suerte de escrache de ese tipo porque a eso le tienen miedo y no puedo entender a los señores abogados que insisten en taparles el rostro a los delincuentes que queremos saber quienes son son quienes son quienes contaminan aunque no los muestre llévales a la casa a la fotito y le dicen mira hermano tenés que la basura que tiraste tenés que llevar diez veces más recoger basura porque es la ley es lo que tenés que hacer tiene que haber que sea una pequeña pequeña medida un nuevo código penal nadie hace absolutamente un nuevo código penal todos los abogados todos los abogados Luis Budano por derecho humano le vamos a dar el paso final a tu señora pero primero concluí bueno en realidad lo único que pretendemos es tomar conciencia todo lo que lo que hemos hecho en 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 este trayecto de de agua y arte es decir primero nosotros mismos que ya teníamos alguna algún dato tomar conciencia de la importancia que tiene el agua en nuestro oasis es decir nosotros somos fruto del agua si no hubiera habido el diamante y el atuel San Rafael no existiría entonces además de todo es un recurso finito en algún momento se va a terminar entonces necesitamos tomar conciencia y que cada uno desde lo más simple cuando va a lavarse los dientes sepa que si deja correr son 3, 4, 5, 6 litros más de agua que desperdiciamos es decir y bueno y ya será en algún momento el la etapa de que nosotros los artistas pongamos en en dentro de nuestras obras todo esto que hemos aprendido charlado reflexionado y bueno los esperamos a todos es interesante cada vez que hay una charla en el museo poder concurrir y ayudar desde desde lo más simple me parece bueno yo digo esta agonía empieza a llegar y empezar a cuidarla por ahí no sé si es la salvación o prolongar la agonía no me digan mala onda pero dejame que mire la realidad digamos viste porque si no el avión cayendo y tirando pero mirá lo que pasa con la obra de Calvino que es la que es como el disparador de esto porque bueno como surgió la decisión como tomamos la decisión de hacerlo y Calvino en ese libro de las ciudades invisibles dice algo así no lo puedo citar tal cual dice que el infierno no es lo que está por venir sino que el infierno es el que estamos viviendo ahora y que tenemos dos opciones continuar no hacer nada continuar como estamos y no hacer nada o buscar qué es lo que sirve qué es lo que está bien o qué es lo que podemos recatar de eso tomarlo ser valientes sí y jugárnosla por eso lo dice en la frase final del libro si quieren búsquelo porque es maravilloso porque cuando yo solo volví a leer el libro y llegué a esa frase que antes no le había prestado tanta atención ahora encuentro esto entonces el infierno de acuerdo pero también escrache también el escrache también Marcela Marcela cortito porque no hemos ido del carajo sí sí totalmente siempre el tiempo es tirano acá una frase que dijo Vivi que a mí me llegó muy profundo es que nuestras acequias no sean un monumento al agua qué bonito qué bonito qué bonito concluir así yo hago dos reflexiones una a cuidar el agua la segunda es los pampeanos olvídense de que les va a llegar lo del atuel porque nos empieza a faltar a nosotros gente linda buen fin de semana pasarla bien a divertirse muchas gracias gracias querido gracias gracias